Dale. Buenas tardes, Leo. Damos inicio a la conferencia de prensa. Primero que nada, consultarte las sensaciones de este empate. Buenas tardes. No, las sensaciones son, como se dio el partido, son muy buenas, porque hemos revertido un partido que estaba difícil porque tuvimos 10 minutos por ahí desconcentrados y nos costaron dos goles. Habíamos arrancado bien, pero el balance es muy bueno porque, bueno, entraron, leímos un poco ahí con el cuerpo técnico, hicimos una lectura para cambiar, había que cambiar el medio porque ellos por las bandas tenían problemas. Entonces atacamos por ahí, nos faltaba ni iluanar pases, más fútbol, y Bertolo y Curuchel le dieron más por ahí que Herzl y Facundo, bueno, ruso, sí, perdón. Entonces entraron bien, hicimos el gol enseguida y terminamos dando una buena imagen, que eso es bueno. Son partidos difíciles que vos lo podías haber ganado y también si te equivocás y tenés algún error, también lo podés perder. Pero en las generales me gustó la actitud del equipo, la rebeldía ante un resultado adverso. Me gustó mucho. ¿Considerás que el empate fue justo? Y por cómo se dio, si vos me preguntás, los últimos 15 minutos nosotros teníamos con tranquilidad, también podíamos haber hecho un gol porque llegábamos hasta muy cerca del área de Central Córdoba. Pero ellos también tienen un equipo que tiene buen juego aéreo, pelotas cruzadas y atacan mucho con pelotazo aéreo. Así que son... Terminó siendo un punto importante por la actitud, la rebeldía, revertir un 2 a 0 no es fácil, hasta lo podías haber ganado, pero sirve. Yo creo que hay que valorar este punto y ahora viene el miércoles Boca, hacer una buena presentación ahí. ¿Qué esperás para el partido contra Boca? Y ahora vamos a analizar tranquilos con el cuerpo técnico. Mañana entrenamos en el estadio, vamos a hacer fútbol con los que no vienen jugando y nada, ver a Boca, a ver qué presentación de equipo hace Sebastián Bataglia. Entonces es un nuevo Boca, hay que descubrirlo de nuevo. Es una motivación linda, ¿no? Para nosotros los desplatenses jugar con un club grande es lindo. Así que estamos sin ansiedad, pero con una expectativa linda. Tratar de disfrutar hoy que sacamos un punto de una cancha complicada y ir a Platense a hacer una buena presentación con Boca. Muchas gracias, Leo. Gracias, saludos. Chau, chau.